El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. ¿Cuál noche de paz? Esa noche le interrumpieron los gritos desgarrantes de una mujer parturienta. Esos quejidos, la fuerza de cada lamento, las venas que se brotan con cada pujo. El nacimiento del que habría de salvarnos fue una danza de escenas que imprimen cosas que no tienen nada que ver con la paz, o por lo menos no con la paz a la que solemos referirnos cuando memoramos las escenas de un nacimiento compuesto estéticamente por muñecos que ordenamos al gusto. ¿Qué paz hay en un papá que no encuentra un lugar decente para descansar con su mujer embarazada luego de llegar de un trayecto largo de caminos inseguros? ¿Qué paz hay en el olor a feo de un cuarto lleno de animales o en que se trame una persecución política en contra de los nuevos nacidos? ¿Cuál es la paz de una huida a otras tierras por miedo a la muerte? El nacimiento de Jesús es una declaración de resistencia que en las narraciones claramente interrumpió de alguna manera las realidades personales, familiares y sociales de todos los personajes implicados en cada relato. Ese que estaban haciendo era un anuncio de cambio y transformación de esos que se dan con frecuencia en medio de tensiones. Las tensiones y los conflictos eran el pandiario del tiempo en que la palabra de Dios decidió hacerse cuerpo y carne y experiencia social de encuentro y proceso cultural y lenguaje. Aunque, ¿qué tiempo en que naciera no sería conflictivo y tensionante? Reñas políticas, controversias teológicas, injusticia social, pobreza, moralidades dobles y leyes mal aplicadas. Esos eran los ingredientes de las pugnas en las que Jesús nació enmarcado y que generaban un contexto de marginación, segregación, maltrato y muerte. Y a veces esperamos paz cuando nace Jesús en nuestra vida y en la vida de nuestras comunidades, porque siguen haciendo el salvador del mundo. En medio de escenarios devastados nuestro corazón está en parto. Y en los gritos desgarrados del pujo sale a la luz el salvador del mundo, de nuestro mundo, de nuestros universos particulares, de nuestra familia, de nuestro barrio, de la ciudad. América Latina necesita que nazca Jesús en los escenarios más crueles de la violencia, en los discursos radicalizados de la religión, en las diferencias políticas de nuestros estados y en las inequidades sociales en las que nuestros marginales están muriendo en la desesperanza. Nace, interrumpe las normalidades, provoca caos. A veces nos toca correr por miedo a la muerte. En quienes ven en eso que nace de Dios, en nosotros la caída de sus imperios de injusticia. Desgarra el alma mientras se hace camino a habitarnos, a encarnarse en nuestras realidades cotidianas, a transformarnos desde adentro hacia afuera, hasta convertirnos en una manifestación viviente del amor por el otro, de la solidaridad, de la empatía. Porque el amor no es un asunto de novelas cliché. El amor del evangelio no es una historia en busca de espectadores emotivos. Jesús, la manifestación encarnada de la naturaleza amorosa de Dios, es la fuente de una subversión encarnada, de una subversión constante que pone en primer plano la dignidad humana. Es una denuncia a cualquiera que antepone las escrituras, la ley, las costumbres y la tradición por encima de las personas y sus necesidades diarias, individuales y colectivas. El amor del evangelio es una invitación a que el mundo cambie a la luz del que nace. Un Jesús que se hacía preguntas constantemente, que quería hallar las respuestas, que renunció a su normalidad laboral y familiar para convertirse en un itinerante predicador de la esperanza que se pone del lado de los malos, entre comillas, de los pecadores y pobres endeudados, de las prostitutas y recolectores de impuestos, de los enfermos intocables, de la mujer adúltera. A Jesús lo mataron. Jesús es un mártir del amor. Le cortaron la vida porque su mensaje, un mensaje de nacimiento de Dios, del cielo que viene y está entre nosotros, nos hace prescindir de las relaciones de poder, de las instituciones viejas que estaban corruptas, de la administración de la fe, del cielo, de los infiernos. ¿Cuál noche de paz? Mientras algunos celebramos con música y comida, en alguna parte del mundo están violando a un niño, o una niña, o una mujer, están asesinando a un líder o una lideresa social, alguien muere de hambre, alguno está haciendo planes para su suicidio, a alguien le están dando la noticia de la muerte de un amado, y Jesús sigue naciendo, no para que vivamos sin problemas, sino para que llevemos esperanza. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teocotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.